Automática, escuchada por todos ustedes, suena Miedo al Olvido. ¡Uh! ¡Ay, mi vida! ¡Mi linda chichichilla! ¡Aquí está! Si pienso en el tiempo que tengo, sin ver en ver Me da sentimientos desiertos, en ver en ver A ti se quedó, la tarde de un día, cuando tu partida Me clava mi pecho, y a mirar tus ojos, como no sentía Pero de que puedo, por este recuerdo Y de nuevo, de más cosas bellas, bellas que pasamos Juntos con sol, amor Mi piel tengo miedo, mi piel tengo miedo Miedo al Olvido, a donde falle yo te pido Que recuerdes, que va a mentir Siempre el amor, hoy estoy solo Y a todos los le digo miedo Regresa ya, tiempo caldo Las noches son claras, dulce a lo oscuro Todo es invertido, si estoy contigo A pasar el tiempo, de cuna sin acción Parece que todo, la pasa al olvido Yo no me hago tiempo, de haberte querido Pero de que puedo, por este recuerdo Y de nuevo, de más cosas bellas, bellas que pasamos Juntos con sol Yo no me hago tiempo, de haberte querido Yo no me hago tiempo, de haberte querido Miedo al Olvido, a donde falle yo te pido Me recuerdo